Muy buenas tardes Guillermo de toda la audiencia, estamos en FIPSA, sobre Sacramento, aquí muy cerca del Hospital Central del Instituto de Previsión Social. En este lugar se está desarrollando el primer congreso de trabajadores del Instituto de Previsión Social. Están varios sindicatos, miembros de varios sindicatos de la previsional, también estaban justamente, estaban autoridades. Entre estas autoridades el presidente del IPS que ya hace un tiempo se retiró del lugar. ¿Y qué es lo que sucede en medio de este desarrollo, de actividad de este congreso de trabajadores? Existe otro grupo de jubilados que llegaron, también funcionarios, que llegaron hasta este lugar para en una esquinita con los parlantes encendidos, protestar en contra de las autoridades del IPS y también en contra de estos cuatro sindicatos que están ahora desarrollando este congreso. Bueno, la ignorancia no puedes taparle con un dedo, porque estos se prestan, son funcionarios nuevos algunos y algunos son viejos, ¿verdad? Pero lo que pasa es que ellos ambicionan soquete y cargo. A Aria, que es de enfermería, él quiere irse ni taipú, sino como consejero de IPS. ¿Qué puede esperar de esta clase de cucaracha? Y yo les digo a ustedes por qué venimos indignados. Esta es nuestra asociación, nosotros aportamos mensualmente, aún siendo jubilados y están los compañeros que son todavía asegurados. Pero así acarrearle en horario de trabajo no vale la pena. Acá hay de todo un poco, pero solamente por cargo y soquete, que quede claro eso. Este congreso es una especie de negociado, ustedes dicen, para callar a los sindicatos, ¿eso es lo que explican? Están todos, ellos ya callados y ya se les dio, gana cuatro millones sin tener títulos, hay otra gente que compra títulos, hay policenciados, un taipú, es lo que está ahí. Y compañeros nuestros, es una vergüenza, esto es la vergüenza más grande que he visto en mi vida. Así como ya estoy vieja, di mi vida, 48 años en la institución. Y ver esta hora que tanto luché por la institución. ¿Qué es lo que le indignan? ¿A ustedes, le indigna a usted particularmente? Usted dice, asegura que hay una mala gestión, no hay insumos, no hay medicamentos. Mamita, te voy a aclarar, soy la demandante de Rodríguez y de Maligno López. Somos las demandantes. ¿Y qué, esto me van a venir a hablar acá? ¿De qué, de qué me va a hablar? No me va a guiar, no me va a enseñar, no me va a hacer nada. Esta cumbre, ya haré, se hizo para que los tipos pidan soquete y cargo. Nada más que eso es. Ellos no se preocupan que en el hospital mueren por día 20 a 25 pacientes, por falta de insumos y medicamentos. ¿Y quién es el responsable? Rodríguez y el consejo. Ustedes piden que él sea destituido. Va a ser destituido más tarde que temprano por todo, judicialmente va a ser. Y el día que él se vaya en la cárcel, vamos a ponerle supositorio eléctrico a este bandido. Muchas gracias. Amén. ¡Cierto! Bueno, esta es la situación en FIPSA. Justamente están los exfuncionarios del IPS ya jubilados protestando en este lugar. Hay funcionarios también en este sitio manifestándose en contra del presidente del IPS y asegurando que este primer congreso de trabajadores del IPS no es más que una especie de supuesta negociación para acallar al gremio. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!